Buenas, pues esto es Powerwall Simulator, un juego de limpiar. Esta es la segunda fase. La primera es limpiar una camioneta y en esta, bueno, la he empezado ya un poco, he sacado una estrella. Según vas limpiando todo, vas sacando las estrellas. Y es la forma de avanzar, ¿no? Tú con que saques una estrella y ya avanzas de fase, ¿no? Y bueno, ya que hemos terminado el juego de ordenar cosas, pues ahora probamos uno de limpiar, ¿no? Y nada, parece que... Este juego sí que se siente más un poco como un oficio, ¿no? El otro, el Unpacking, me gustó y tal. Este no sé luego según desbloquear fases como irá. Pero de momento es, ¿no? Literalmente casi un trabajo, ¿no? Vas aquí limpiando todo. Y te van dando dinero según... Voy a conseguir esas dos o tres estrellas, he conseguido una. Que es la necesaria para pasar, pero... Pero bueno, quiero dejarlo un pelín más limpio ya que estoy. No sé si te darán... Aparte de dinero algo más. Pero yo lo que hace así de momento. Voy a dejarlo un pelín más limpio y explicar que esto es la segunda fase. Y veis, ya cuando has limpiado todo el bloque te dan un poco de pasta y avanzadas. El porcentaje y cuando has limpiado unas cuantas cosas pues te dan... Te dan otra estrella, ¿no? Y la tablet, bueno, la tablet es con escape. Sale aquí el porcentaje que va de las cosas, tal cual. Y para limpiar pues eso, puedes rotar la boquilla y cambiar los grados del esto que lo haces así con la ruleta del ratón si quieres también, ¿no? Más presión, cuanto más grande tiene menos presión. Cuanto más esto es lo contrario, ¿no? Esto es... Pues veis, mucho más... Para cosas que dependiendo del tipo de suciedad necesitas... O darle mucha más caña con poca presión o directamente pones la esta y la limpias al segundo. Pero claro, ha guardado mucho menos, ¿no? Entonces eso ya será... Un poco, ¿no? Pillarle el truco. Luego el juego también tiene... También puedes hacer así el movimiento en vez de... ¿Veis? Como si fuera un shooter antiguo o directamente el esquema clásico. No, pero con un botón con el que activas esto. Y con el clic izquierdo de momento lo que hace es mantener el chorro para que no tengas todo el rato que estar pulsando el contact, pues ves un poco... Para que te resalte la suciedad, para que te ayude y tal. Y yo lo que quiero limpiar es todo, es un poco este suro de esta zona. Está muy sucio y creo que ya... A ver si con un poco de suerte ya me dan... La segunda estrella, ¿no? Puedes cambiarte mientras estás disparándole esto. De un modo a otro. Así prefieres hacerlo más así. Y puedes dejar también la mira permanentemente, cambiándolo en opciones. Por lo que he estado viendo. No, limpio estaba ya, ya que me he puesto. Ya le quedará poco. Y nada, ya digo, de momento no me parece un juego al que jugar. Quiero ver la siguiente fase así por curiosidad, pero no es algo que me... Que crea que me pasa, igual que el otro, ¿no? Que encima del unpacking ya visteis, fueron medio para cuatro vídeos, no medio para más. Bastante cortito. Este creo que encima es bastante más largo. Y tengo demasiados pruebazos no felices para poner aquí a esto. Curiosamente, yo he hecho algún trabajillo en la vida real, igual que lo que hay que hacer en este juego. En una urbanización de gente con pasta. Y limpiar algunas de estas juntas del suelo necesitas bastante... Una máquina con mucha presión, ¿eh? Y darle fuertes durante un rato... No es como aquí, que más o menos... Ahí es verdad que dependiendo que... Que cosa salta bien. Pero es que parecía el mismo tipo de suciedad y todo, ¿eh? Así ennegrecida. Y nada, eh... Lleva rato, ¿eh? Aquí estás un poco en lazas y tal, pero ahí me acuerdo yo, no sé si fueron dos, tres días. Tampoco era... Muy grande. Lleva esto y había zonas que había que darles con ganas, ¿eh? Porque no... Porque la mierda cuesta que... Que salga. Y nada, lo haces todo con mascarilla... Con... Con... Como es también con... Con gafas y así. Toda la mierda te salta a la cara, o sea... Sales calado y... Eso, tienes que llevar la cara protegida, ¿no? No es un trabajo del todo desagradable si el día no es malo, ¿eh? Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Para hacerlo así alguna vez suelta. A ver, yo lo he hecho cuatro veces suelta, ¿no? Pero... Pero vamos, que... Para... Si me dicen hace un día de repente que... Que haya sido un trabajo suelto, que he necesitado un compañero y tal, yo... Yo a uno de estos sí que... Sí que iría porque... No me desagrada, ¿no? Ahora en invierno, pues te congelas y no es plan... Pero... Yo ahí estuve... No estuve mal. Ya cuando llevas varias horas, pues... Estábamos dos y nos turnábamos porque había una máquina, ¿no? Pero... Si os ato el turno con una máquina con mucha presión acabas tan embaldado. Porque al final, ¿no? Tienes que estar todo el rato sujetando la manguera y haces fuerza. Y... Y eso acaba... Acaba jodiendo, ¿no? Pero también he manejado... Yo he manejado un par de máquinas de esas. Una era para hormonización, otra para limpiar algunas placas. La típica Karcher. Y la Karcher tenía muchos menos huevos. Es la que yo llevé. Porque era para limpiar unas placas. Y... Era eléctrica. O sea, pero la otra, como tienes... Por la hormonación de ejecución, por ahí y tal... Moviéndote, lo que necesitabas un motor a... Con combustible, con... No sé si era una mezcla de gasolina o de qué. Pero vamos, que no era eléctrica. Y... No, era un bicho, ¿eh? La Karcher era... Pues sin más, tampoco era muy grande. Pero... La otra era un buen bicho de máquina con ruedas que pesaba... Pesaba lo suyo, ¿eh? Y armaba... Bastante ruido al ser un motor... De ese tipo. Y nada, ya digo, ¿eh? Había cosas que tenías que darles de cojones un buen rato. En las escaleras y así. Claro, en las escaleras con cien ángulos... De 90 grados, ¿no? Cuando el segundo donde le ves y tal... Salpica, que flipas. Y un poco eso, ¿no? La urbanización, encima... Ya he dicho, ¿no? Era gente con pasta y tal, pero... No era gente para nada... Para nada ostentosa. Era más bien lo contrario. Era gente que tú, ¿sabes? Por la calle no... No parece que tiene... Tampoco... O sea, no parecen pobres, pero no se ve que... No se nota que tienen pasta, ¿no? O sea, hay gente que tiene dinero... Mucho dinero y es muy discreta. Luego hay otros que han trabajado cuatro días... O que han hecho los trapicheos... Y salen ahí con su taco de billetes... Que me flipo ya en las redes sociales. Pero también hay gente que no es... Para nada... Ostentosa. De hecho, no solo... No hablo de la vestimenta... Con los cuatro que me crucé... Mientras hacía tu última limpieza... Sino también... Los coches que tenían... Y así no había ahí, desde luego... Ningún Lamborghini, ni ningún Ferrari. Iban todos coches por más bien normalitos. Quitando uno o dos que ya eran más llamativos... El resto eran coches muy discretos. Hay gente que no... Igual que hay gente que vive por encima de sus posibilidades. Hay gente que es lo contrario. Que vive por... Por debajo. Y tú no te imaginas que igual... X tiene lo que tiene, ¿no? Ya digo, hay gente que... Ya no que tiene, sino que no tiene. Intenta demostrar un poco lo contrario, ¿no? Haciendo ahí un poco de los gilipollas... Con billetes con sus primeros sueldos. Pero ya digo, ¿eh? Claro, también hay gente ya más mayor. Y así, ¿no? Pero... Pero eso, que he visto chavalillos ahí haciendo el tonto... Como si tuviesen... Que se yo, y... Y luego ves la otra cara de la moneda... Nunca mejor dicho, ¿no? Y sin más, un poco para contarlo como curiosidad, ¿no? Que me... A mí me chocó, ¿no? Cuando... Cuando fui... Ya hace años, ¿eh? De esto. Y me esperaba, pues eso, otro... Que de primeras pareciera otra cosa, ¿no? Las casas, si quieres ver por fuera, eran grandes. Estaban iguales, tal cual. Bueno, eran bloques de pisos, pero eran... Eran buenos pisos. Y era una zona que ya dio, ¿eh? No... Donde vive la gente con pasta y ya... Y no... Y eso, ¿no? Que es otro rollo al que... En un principio yo... Yo me esperaba. Y nada, ya después de haber contado un poco... Esta pequeña anécdota del par de trabajos que está así un poco rollo con Sergi y tal... Eh... Termino ya esto. Ya he limpiado lo que he comentado. No sé cuánto... A ver si me pone el porcentaje. Eh, eh, eh... 60, 61... Creo que se guarda como las dejo 83 postes... Ah, los postes de valla... Remates de valla... Vale, sin más. Vale, aquí hay... Lo que me indica... Ah, vale, es lo de atrás. Nada, sin más. Le doy un poco a esta valla, que no sé si hay alguna zona que nos ha quedado bien. Igual pongo esta. No, este no. Este. Y voy... Yo un poco... O de esta valla es. Ah, también hay que limpiar... Si la sombrilla tiene... Un kilo de mierda también. Ya digo, esto es más entretenido hacerlo en la vida real que... Que aquí. Aquí estás todo el rato moviendo sin más el ratón y no tiene gracia. Es un juego que no... Para estar jugando te pones a jugar a otra cosa. Y no creo que te cuente ninguna historia ni nada así ya más guay, ¿no? Vale. La parte baja... No me da pasta la parte baja. Igual hay que limpiar la sombrilla entera para que te dé pasta. Bueno, si no, le hago un pequeño... Esto. Si lo pasas así de toda hostia, no limpia bien. Esta es que no tiene presión. Esta ya limpia algo mejor. Sí. No sé cuál será la más eficiente. Si es que hay alguna que pueda decir que objetivamente sea más eficiente. Pero bueno. Bueno, la sombrilla limpia. Se puede limpiar a la mesa por debajo. Ah, espérate. Si también tiene otro estilo de mierda. Es que... Si hay alguien que se ha hecho todas las fases al 100% de este juego... No sé si... Darle mis respetos o... O Dios, o qué decirle. Porque madre mía, no... No me imagino. Y mira, de hacer burlar el juego, no consume muchos recursos tampoco. Tampoco es que tenga unos graficazos. Pero eso no. Venga, es que... ¿Sabes qué pasa? Que una vez que te pique igual es un poco dejarlo todo limpio, ¿no? Cuando la gente es un poco obsesiva y tal... Igual eso es lo que igual a uno le puede motivar más a... A seguir haciéndolo. Igual que es que... Alargando un poco más la fase. Me imagino. Y ya que he limpiado esto, por limpiar lo otro que está al lado. Pero... Pero ya está. Y no sé si se escucha por el micro, pero hay gente... En la calle justo ahora... Haciendo el trabajo de limpieza del ayuntamiento. Y estarán haciendo... No es esto, pero... Al menos a ellos les están pagando por limpiar. No como a mí. Por hacer esta cosa. Vale. Se escucha. No sé por qué la mierda esta... El... Que no son exactamente aspiradoras. Vale. Eh... Creo que ya está. ¿No? Sí. Toda esta zona ya está. Limpio la caseta, limpio esa valla, todo este suelo. Esto también nos puede ir a limpiar. Luego también tienes todas estas juntas. Que estas sí que te las dan así. Tal. Que no las voy a hacer. Voy a hacer solo esta junta. Estos bordes que llega de... De acera. Y así que está al final. Por ver la siguiente fase. A ver si nos dan algún extra más. Pero como veis cuesta, eh. Sacar más estereas. He sacado la otra. Vale. Limpio también este borde. Buah, es que... Es que... Sí, después... Después tienes este. Después esto. Es que sí, macho. Es como lo que hiciste. Es que es tal cual. Dices, qué bien. Qué limpito he dejado todo. Y te vas a la siguiente zona y dices... Madre de Dios, lo que hay aquí. Pero... Como... Depende de donde estés. Vas dejando todo limpio. Y... 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 Y es como... Hostias. Es un trabajo que al menos se ve. Y... Y... Y eso está guay. Eso está guay al menos. Que veáis el impacto, ¿no? De... Hoy he quitado toda esta mierda de este lado. Bueno. Pero en el juego, ya digo, eh. La quito, ya... Esto para qué es para guardar el progreso igual, eh. Por si acaso le doy. Y... Hay que dar... Aquí, ¿no? Para continuar... No, es... A ver, me hago carrera. En progreso. Vale, se queda aquí. Esta es la primera. Queda esta furgoneta llena de mierda. Que la he limpiado entera. Y voy a darle... Vale. Vamos a entrar a una fase nueva. Aquí te explican un poco qué ha pasado. A mi moto le pasa algo. A ver cómo te lo digo. Sin más. Te lo lees. Te cuentan aquí un poco... Una historietilla. Aquí te sale... Bueno, este que es el primer mensaje que te sale. Cuando te has pasado el nivel. Y luego, pues aquí te cuentan la historietilla. Y... Te has iniciado el trabajo. Y te metes. Aquí te salen los controles mientras tal. Y bueno. Nada. Esto es mucho más... Esto es sin más. Una moto. Esto sí que es mucho más... Corto. Y no manda ningún... Líquido limpiador. Y... Bueno. Después te dan diferentes hidrolimpiadoras. Me imagino. Pero... De momento... De momento... Las tres fases hemos tenido la misma. Y... Pues seguimos con ella. Ya veis, ¿no? Que les quiera con... Esto... Para la dirección del chorro. Y la moto sí que la vamos a limpiar. Que esto parece rápido. Claro. Esto es una forma de sacarte varias estrellas en mucho menos tiempo. Mucho mejor. Esto es mucho mejor. Ah, vale. Lo de ahí es el dinero total. Yo pensaba que era el dinero por... Por la fase, ¿no? Bueno. Este modo está bien. Lo estoy dejando bastante... Y tienes que buscar los ángulos, ¿eh? Porque también... Porque si no hay zonas que... Si no te agachas, lo has mirado bien con... De X sitio, no lo haces. Mira, limpiar esto sí que está siendo más... Entretenido, ¿no? Si un momento, darle un manguerazo y ya está. A ver qué más hay. No sé qué faltará exactamente. Pero está... Ah, vale. Manillar. Claro, es que hay por todo, ¿no? Hay que pasarle por todo. Igual hay algún ángulo chungo que me he pasado. Vamos a por las cinco, ya. Pero nada que ver, ¿eh? Como estáis viendo. Aquí las cinco... Mira, si se ha sacado en un momento y... Sí, pero... Un momento. Me falta guardabarros delantero y guardabarros trasero. Y... Tuvo de escape. Vale. Otro guardabarros un poco. Al tubo, ¿vale? Vale. El delantero. Igual alguna zona... Encriptiva de guardabarros. Igual... Igual este ángulo justo. Pues no sé exactamente. ¿Qué zona será? Ah, mira. Pues no me he agachado tanto. Y aquí se va a aparecer. Sí, ¿veis? Ya está, ¿no? Ah, mira. Disco de freno. Si lo pone arriba ahí... Lo de gusto. Ahora que quedan pocos. Vale. Disco de freno. No sé cuál de dónde será. Sí, ya está, ¿no? Este igual. Pues ya está. ¿Veis? Esta ha sido mucho más... Sencillo. Y ahí te sale un poco, ¿no? Como lo has hecho y tal. Así... El modo... Bueno. Está guay. Continuar. Y listos. Ya están completos. Y no hay más nuevos. Nos toca, ¿no? Seguida aquí entonces. Vamos. Que no es... Si. Pues... Yo pensaba que era otra historia. Estamos forzados a seguir en este jardín. Prefería seguir limpiando motillos, voy a cambiar al modo en este, para esto creo que ya vale. Y a ver si con 3 estrellas da en otra fase. Mira, ¿veis? Necesitan entonces X estrellas para que te den otra cosa. Vale, pues vamos a buscar la nueva fase, a ver que es. Nuevo, a ver, otro parque, nada, aquí la descripción no la leo, vamos a ver a ver si nos tiene algo nuevo. A ver, no tenemos, vale, no, no, y no. Seguimos con el mismo equipamiento, mi traje no era así, eh. Esto es igual, wow, aquí hay para limpiar, viene empleo una papelera, sin más. Limpio la papelera y cambio de fase al vehículo, porque es que esto da para largo. Ya vamos. Y el banco, ya que está. Ah mira, si es de colores el banco. bonito y todo, pero ya está. Para que alguien venga aquí a sentarse y pueda completar y contemplar toda la roña. A ver. Hay que darle por todos los lados, eh. No sé cada cuánto tiempo hacía el mensaje limpieza, las de la organización que he comentado y la vez que estuve. Pero es cada, no sé si es cada dos años una limpieza bien a fondo, cada cuánto. Imagino que pagará la comida y ya está. A ver, a ver. Si, la loda tal. Si. Buenas noches. Y no le desagradaba tampoco lo quelo hacía. Vale, ahí está. Vale, no está ya. me faltaría un ángulo de estos chungos mi hostias un ángulo, digo la parte de abajo tiene un kilo de miedo vale, pues ya está banco limpiado y papelera limpiada, es suficiente nuevo ah, pensaba que se había bloqueado otra cosa otra furgo pues igual es lo siguiente a esto ya, pero creo que no tienes un botón también para esplentar esto es vale, esto ya es tirarte ya mucho tiempo y a mí no me apetece pero papelera más de lo mismo no no sé si con los nuevos desbloqueables juego mejor algo y tal pero en un principio esto ya digo me lo veo como un trabajo y mucho más aburrido que el trabajo real de hecho ah, tienda vale aquí tienes vale, aquí puedes comprar vale, en propiedad tienes que llegar a 15 estrellas para poder comprar y yo tengo 13 esto a ver vale, a ver qué cosas más hay líquidos ah, pero esto existencias disponibles vamos, que eso yo doy yo doy por hecho que todo esto es como es bueno, esto no pero los líquidos doy por hecho que simplemente son como, ¿no? parece algo concreto en un momento dado hombre, yo ya yo con la pasta que hostias es carísima no no tengo ni la mitad vamos a probar un Nutgrade lo único una mejorilla aunque esto sin más uno porque y también tiene skins pero sin más y ropa pero tonterías vale, líquido no modificaciones no son de estas tampoco sino equipo vale y mejoran la presión tal cual hostias estás cara no sé si podrás poner varias extensiones pero cual cual pongo probamos igual esta mira voy a pillar la más barata por mirar y a ver tengo que equiparla de alguna manera no es otra vale otro tipo de boquilla de estas que van rotando vale esto está mejor para que no sea todo el rato usar lo mismo y hostias sí que parece en general mejor que las que he probado vamos a probar una máscara ya que tenemos pasta y que para la otra falta mucho todavía vale vamos a probar otro upgrade modo que a ver que esto especial vale esto vale limpiar esto igual es esto una DLC sí lo estoy descuidando vale pero vamos a comprar más equipo y y la con piratería no piratería tampoco este igual vale vale este igual la urban porque es que esto ya yo creo que es mucho igual pillo esta y ya lo siguiente sería comprar la otra máquina de seguir jugando ah pero esta es que no me deja comprar comprar y es la que ya tengo igual o hay que comprar algo anterior es que igual igual tienes que comprar primero una después otra a ver no me deja comprarla todavía no me deja comprarla ah urban x vale coño es que esto es vale te pone para que es que cosa esto quiere decir que es para la primera máquina entonces básicamente he comprado todas menos la de líquido vale es que yo no estaba no me estaba fijando que esto era el modelo de tal vale pues esto entonces vamos a mirar como son todas ah vale ya decía yo es que a veces me daba la impresión de que estaba gasa y no deba claro se te ha puesto un bar ok vamos a mirar como son esto de hojillas vale esto va aquí mejor alcance también se puede usar la corteza de disbal vale vale entonces tienes dos extensiones que son que es esto y después son estos son boquillas vale hay hidrolimpiadoras extensiones y boquillas amigo y después está el líquido limpiador que necesitas el botecillo vale vamos a poner otra de las primeras para tenerlo ahora sin más mejor son para limpiar más rápido ni más ni menos no es no es otra cosa probarla un poco ya que la he bloqueado pero es lo mismo o sea sin más es mejorar tus herramientas de limpieza y ya está hombre se nota yo creo que se nota bastante pero pero el juego no me va a gustar más porque tenga eso a ver al que le gusta pues lo hace más interesante ver cómo vas mejorando tu equipo y tal pero no 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 este último borde vale si no si limpiar sin tenerlo claramente mejor pero eso es todo simplemente que se da desbloquear más equipos se da desbloquear más fases se da usar líquidos para limpiar ciertas cosas más rápido y eso pero en esencia es lo mismo sin más limpiar limpiar y limpiar ahora que ya sé que el banco tiene mierda por debajo que tengo esto mejor algo quiero ver cuanto más rápido lo da limpiar bueno antes ha sido fallo no solo ha sido fallo que no sabía que te podías tumbar pero no así cuesta limpiar un simple banco donde me dejó mierda vale pues ya está banco finiquitado y juego al instalar ya directamente porque no me gusta no me gusta demasiado repetitivo esto a ver si hay algo más que me he saltado ya que estamos yo creo que no yo creo que ya salir del juego si ya salir del juego ya está no hay más así que ya desde este juego no voy a subir más igual hago un pequeño resumen ya veré pero no es lo único eso